¡Venga! ¡Fiesta! ¡Venga, venga hermano que rico suena! ¡Suénalo! ¡Vienes gato el sabor! ¡Venga! 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 Escucha amigo lo que anoche me pasó, me tapé con una chica que suerte voy a Y una morena, pura candela, me dijo que onda, me das un aventón Me ingurtó la respiración, me paró hasta el corazón Y últimamente me conquisté, a donde quieran, te llevo yo Platicamos toda esa noche, de verdad no lo pude creer Madre, sea modelo de revista, nunca pensé que fuera a caer En sus brazos me fue quedando, no sé cómo se los puedo explicar Pero no estaba tan excitado, que en esta grande quería quedar De todas las morritas es la más bonita, vean de amigos que cuerpo de mujer Pero la parte de ella que más me excita, son sus nalguitas que me quiero comer De todas las morritas es la más bonita, vean de amigos que cuerpo de mujer Pero la parte de ella que más me excita, son sus nalguitas que me quiero coger Pero cuando desperté, ella no estaba ahí, yo no le pude creer, una sorpresa para mí. Y estaba tan equivocado, con esa relación express, me le consiguió un centavo, solo de cuento en la pared, y me llevé una desilusión, vuelvo a empezar a leer, que el estero que decía, que era una puta, te acabaré, te acabaré, señor te acabaré, te acabaré. Gracias por ver el video.